Entiendo que se resuelve de la mejor manera, con un convenio a mediano y largo plazo, con un proyecto a largo plazo. Está entrando en vigencia a partir del día lunes 8, que es cuando recién nosotros vamos a entrar a la cancha, si bien ya la estuvimos viendo, visitando y demás, es cuando nosotros podemos entrar y comenzar con la lista de tareas que nos planteamos para potenciar realmente la pelota paleta en San Pedro. Bueno, en ese sentido habla usted de potencial y qué es lo que están pensando para ello. Para ello, como primer paso, como condición sine qua non, es sumar a los chicos, sumar a los niños, tener escuelitas de pelota paleta, escuelitas privadas, estar con padres que paguen una cuota X. Estamos hablando con la municipalidad, con la Secretaría de Esporte, con Desarrollo, para buscarle la vuelta a que los niños de escuelas públicas tengan una o dos horas semanales dentro de lo que es educación física, con pelota paleta como actividad. Para esto va a ser necesario mejorar las instalaciones actuales. La cancha es muy noble, tiene una estructura realmente buena, se ve que lo hicieron con todo en su momento. Se va deteriorando, se va ensuciando después de un cierre como este, así que empezaremos por ahí, por limpiar y mejorar las instalaciones para que podamos convocar niños, para que podamos convocar a mucha gente que hoy no está cerca de la pelota paleta y que es necesaria para que el deporte siga existiendo. Claro. Hoy cuentan con 25 pelotaris, que es un número súper interesante, gente que bancó esta cancha de muchas formas, pero evidentemente no alcanza en ningún lugar de un país con eso para mantenerlo, sobre todo en una institución, esto es particular, es un caso particular, está dentro de una cámara empresaria de alguna manera, es un club, es un club, entonces es difícil. Yo vengo a otros lugares donde las canchas de pelota paleta están dentro de clubes, entonces con otra actividad sobre la pelota paleta, acá es un cachitín más complejo, pero no, logramos destrabarlo. Bueno, hay una gacetilla que recibimos de la propia entidad donde daba acuerdos a esta situación y decía que también están pensando en otras actividades complementarias, bueno, una de ellas la denumeraba usted que tiene que ver con la posibilidad de que chicos empiecen a practicar el deporte. Están pensando en otras cosas también para solventar los gastos que ocasionan, por un lado, porque claramente fue el problema inicial, digamos, que generó con el centro de comercio, el tema del alquiler. Sí, totalmente, totalmente, para poder mantener y solventar ese alquiler que pactamos con el presidente, con Mauro Troilo, nosotros necesitamos, como te decía, mejorar las instalaciones, convocar a todos los actores sociales de San Pedro para que se acerquen y prueben hacer ese deporte al margen de estos 25 pelotaris históricos de San Pedro. Y en los horarios en los que la cancha no sea utilizada para pelotapaleta, generalmente entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde hay una ventana horaria donde la cancha no juega, al margen de las escuelitas que podamos plantear, tienen actividades complementarias vinculadas a este deporte, como el yoga, entrenamiento funcional, que no requieren de una infraestructura que invada la cancha, simplemente colchonetas, conos, lo que se pueda hacer, que le sirva al pelotar y que quiera mejorar su nivel físico y deportivo y que pueden ayudar a solventar estos gastos que van a surgir en la cancha, al margen del alquiler también. Después toda la parte cultural, la parte de cantina, de servicios, también lo vamos a desarrollar seguramente. Gracias. Gracias. Gracias.